¡Ey! Abrí el mail, tenemos que leer las cartas. A ver... Para Papá Noel pedimos monitor nuevo, chicos, ¿eh? No, mirá, hay re pocas cartas, no vaciaste la casilla. No, pero yo las vacié deben ser las únicas que llegaron. Es que teníamos que tener Facebook. Sí, como Papá Noel. Papá Noel tiene una foto de perfil tremenda, tiene una fanpage tremenda, y ¿sabés qué? Eso no hace falta a nosotros. Una buena foto de perfil. Sí, foto, foto, foto. Ustedes porque salen claritos, yo salgo oscuro. A ti, a ti, a, 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 a... La web está en nuestras vidas. Y nosotros estamos en la web.